Continuamos con la información y el fin de semana se realizó la segunda vuelta para la elección del nuevo decano de colegio de abogados, siendo el vencedor con una rotunda mayoría el candidato Luis Torres Garay. Bien dicen que el que la sigue la consigue, el doctor Luis Torres Garay fue elegido como el decano del colegio de abogados de la región. En las elecciones de segunda vuelta realizadas el día sábado en el colegio de abogados, donde más de mil de estos letrados dieron su preferencia por su candidato favorito. En primer lugar quiero dar un agradecimiento a todos los colegas que han confiado en nuestra lista y decirles que definitivamente no los vamos a defraudar. El compromiso es doble porque el apoyo ha sido unánime prácticamente y de ese punto de vista creemos que tenemos que trabajar por los colegas, por la propuesta que hemos planteado y sobre todo por las esperanzas que ellos han volcado en nosotros. Y en segundo lugar quiero decir que ha ganado la independencia del colegio de abogados de Junín. Nosotros ahora manejaremos desde un punto de vista imparcial y controlaremos todos los actos que puedan estar coludidos con la corrupción y con la inmoralidad. El decano Luis Torres Garay ganó por mayoría de votos con su partido de la lista número 2 de integración en acción. Obtuvo 984 votos, mientras que su rival el doctor Víctor Cifuentes con el partido Frente de Abogados de Junín logró alcanzar los 629 votos, quedando derrotado su compañero que se retiró del colegio de abogados después de felicitar al electo decano del CAJ 2012-2014, dejando claro que supervisará democráticamente que se cumplan las promesas de la campaña. El colegio es lo que va a ganar. Es una fiesta democrática en que nadie va a resultar perdedor ni ganador, sino el colegio de abogados tiene que ganar por un lado, gane yo o gane el otro candidato. Por su parte, el electo decano Luis Torres Garay explicó que lo que había propuesto en su campaña lo realizará afirmando que él no ganó, sino la independencia del colegio, prometiendo manejar la gestión, haciendo denuncias en casos de corrupción incluso de los agremiados. Este voto de los abogados ha sido un voto por la dignidad de la orden, ha sido un voto para decirle, señor, no se metan en las cosas que no les competen. Y creo que esa es la más clara respuesta, decirle al presidente regional que gracias, pero definitivamente no nos interesa su apoyo en esa forma. Le vamos a decir al presidente regional que lo vamos a dejar trabajar, pero no significa que lo dejemos de fiscalizar. Asimismo, Torres Garay recordó que la infraestructura del colegio de abogados tiene que ser priorizada para un nuevo local, mucho más grande, además de un seguro de salud para todos los abogados. El local institucional tenemos que hacerlo realidad ya. Muchos me dicen cómo, ya los van a ver. Yo decía, ¿se acuerdan cuando los huancaynos decían, el Real Plaza se va a acabar y se acabó en ocho meses? Y es una mole. Ustedes no creen que podemos acabar un edificio de cuatro o cinco pisos en seis meses. No es posible cuando se quiera hacer. Y otra cosa importantísima. Además, en las elecciones comunicó que se contó con 117 votos nulos o viciados, siete impugnados, siendo un total de 1.733 electores con 14 mesas.